para hacer una guasacaca pero esta guasacaca es venezolana tiene que tener cilantro previamente ya lavado que lo lave por eso lo estoy introduciendo en la licuadora cuáles son los ingredientes se le echa cilantro se le agrega después que tenga el cilantro le va a agregar ajo previamente licuado que lo tenemos ya licuado si quieren saber cómo se prepara el ajo vayan al vídeo anterior y ahí lo van a conseguir cómo se prepara el ajo nuevamente aceite y cuánto aceite más o menos un cucharado el aceite al ojo por ciento yo trabajo al ojo por ciento yo no mido y la mayonesa igual la mayonesa puede ser cualquier mayonesa y yo no les hay no hay marca para mayonesa ni nada y se le agrega y mucha sal que no le quede salada igual a éste igual agua potable o agua de chorro indispensable si le queda muy aguada le colocado una segunda o media segunda de cabeza igual a la olla